Buenas tardes a todos y a ti también, Paco González. Buenas, Manolo. Hola a todos. Hoy juega el Belgrano de Córdoba, que luchará contra el Lanús. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9-8. ¡Vamos! 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 La afición está entregada a los jugadores preparados y los técnicos han dado ya sus últimas instrucciones. Veamos ahora qué es lo que pasa. ¡Vamos! ¡Mamá mía! El Horst entra buscando a un defensa, pero la defensa anda muy lista. ¡Saque de banda! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Está buscando apoyo! ¡El centro busca el área! ¡Será saque de portería! ¡Le ha concedido espacio! ¡Marque! ¡No ha estado atento en el marcaje! ¡Acaba con el peligro momentáneo! ¡Mandando la pelota muy lejos! ¡Bueno, pues el balón sale a córner! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Está lo bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque! ¡Velázquez mete la cabeza! ¡La intención era buena, pero no lo logró! ¡Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo! ¡Games aprovecha el regalo y recupera el esférico! ¡Games aprovecha el regalo y recupera el esférico! ¡Los pega para donde el forjero! ¡El árbitro pita córner! ¡Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo! ¡Ajala! ¡El pase puede ser peligroso! ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡No! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡El portero detiene el disparo! ¡El balón sale por la línea de córner! ¡El esférico Valeria! ¡Volea peligrosa! ¡Magnífico! ¡Magistral! ¡Uy, ha perdido la posesión! ¡Pred Miguel! ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¡El guardameta rechaza! ¡Gol! 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 ¡Nada hacía presagiar que este partido iba a estar tan desequilibrado sobre el cepepaco! Parece mentira que les haya costado tanto marcar Manolo con la de ocasiones que han tenido pero al final han acertado Está claro que el guardameta se ha hecho un lío tras su primera intervención ¡Ajala! ¡Ajala! Apertura inteligente hacia la banda Se la quita correctamente de los pies Balón para el parcero ¡Magnífico! ¡Márquez! ¡Qué rápido ejecutó! Al menos iba entre los tres palos Si no hubiera habido portero ¡Ajala! 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 ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡El partido se reanuda en esta segunda mitad! ¡Esto ya ha comenzado! ¡Ajala! ¡Presiona y lucha por la pelota! ¡Paco, me ha encantado la primera parte de este tío! Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya ¡Una gran ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito Pero creo que han tirado a puerta Mucho más que el rival, en mi opinión ¡Se lo merecía! Te doy toda la razón, Manolo Habían tenido ya unas cuantas ocasiones Y al final, pues han cazado una La ventaja empieza a ser clara 2-0 ¡Ajala! 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 Así se hace jugando por las bandas En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes ¡Y dispara! El tiro no iba bien dirigido Y se ha ido por un amplio margen Será patoso Cristian Álvarez Se precipitó Y el árbitro pide ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Será para el portero Álvarez ¡Predigué! ¡Hueva suerte! Balón fácil para el portero Eso tiene que ser, saque de esquina La ha parado con seguridad, que buena intervención Está bien pensado pero el defensa se ha anticipado Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Puede llevar peligro Gol, 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 gol Le dan el cuerpo y va para adentro Hoy están que no perdonan una Están siendo muy superiores a su rival Y el marcador es buena prueba de ello Hoy nadie puede hacerle sombra El marcador es cada vez más contundente Contundente Buen cambio de orientación Ahora el balón Está en la otra banda Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está Esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo La jugada tiene mucho peligro Pega en el palo Menuda calidad Puede aprovechar el espacio Lo intenta Contra el poste Gol, 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 gol ¡Eso es gol! La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable El partido solo está teniendo un color Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa ¡Ayala! ¡Ayala! Las paradas no reciben tantos elogios como los goles Y eso no siempre es justo Se marcha cabizbajo del terreno del juego Y es que hoy no ha sido su Lo que me extraña es que no la hayan cambiado antes, Manolo La engancha con la cabeza La intención era buena, pero no lo logró Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo Tendrían que revisarle la vista a este tío ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Muy buena intervención! ¡El ataque no pasa del medio campo! ¡Se marchará por el fondo! ¡Saque de puerta! ¡Escucha, escucha, Paco! ¡Como grita el público! La gente está contenta con su equipo No hay ninguna duda Está claro, Manolo Los jugadores han estado muy bien Y la afición se lo premia con su aplauso Nos acercamos a los minutos A finales de un partido que ha sido dominado De cabo a rabo Por uno de los dos equipos Se necesitaría algo más que un milagro Para que algo cambiase ¡Marque! Antonio, tres minutos de tiempo añadido Sí, tres, Manolo Parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros ¡Hallala! ¡Román! ¡Román! El árbitro señala el final del encuentro Que termina con 4-0 Un partido de color muy claro Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital ¡Suscríbete al canal!